El famoso espejismo de Gotthor atrae a muchos turistas y desgraciadamente también a los ladrones. Quieren más ayuda para patrullar la zona. Oficina de turismo, Gotthor. 21.400 kilos bastón de tornavajas, sorling, gran espada y piedra. Perdón, vamos a aceptarlo. Luego aceptaré las misiones secundarias y ir haciéndolas y tal. No me importa mucho, la verdad. A ver, de cierto, Gotthor, magia de color sapo armas del señor. La verdad es que dos de esas no me gustan, pero bueno. Bueno, pues nada. Hay que tener un poco de cuidado porque en los YAK no puedo evitar a estos bichos, a los clanes y tal. No puedo pirarme de las peleas en los YAK. Lo cual me parece un detalle muy mal hecho, como dije antes. Estar tres días sin hacer stream luego hace que cuando haga durante dos horas pierda la voz. Lanzas piedra al chamanismo. Ok, puedo con esto. Vamos, eh. De patrulla. De patrulla. Doneth. Doneth, eres tú. Ese Smarch es el chico que busca el palacio. ¿Será cabrón? ¿Qué? El príncipe nos pagará bien por su captura. A por él chicos. No sé, tendrán los huevos luego de llamarte egoísta, tío. En plan, oh, sí. Que te encierren y te torturen. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar con mi capacidad de moverme. Pavo, lo entiendo, ¿sabes? Pero... No sé. Eh, quizás no es la mejor idea, ¿no? Pues nada, Montblanc se queda afuera. Curioso que solo pueda llevar 5 contra 7 enemigos. Son 7. Tienen poco nivel, o sea, no es que tengan mucho nivel todos, pero no sé. Mano de Dios, manto de espía, no es interesante. Vara de agua, túnica de hielo, gorra de brujo. Ok. Oh, shit. Campo. Borde duro. Maia pulida no la tengo. Y me gustaría ver que... Final Fantasy Tactics Advanced Armor. Oh, sí. Sí que la tengo, creo. Pero bueno, vamos a verla. Mirror Mail, lighter armor themed with a Magical Reflection Aura. Eh, da Autoreflect. Que sinceramente Autoreflect no creo que sea verdaderamente útil, teniendo sobre todo una maga roja que nos puede tirar espejo a todos y tal. Carabinera, casco de tela, que me da igual. Tenemos una casa, que hay unos guanteletes por aquí. Uh, we got a manilla. O wild guard, no lo sé. Mayor Dragon, casco de diamante. Pues nada, no tiene nada muy muy interesante. ¿A ti te he chequeado o sí? No, no tiene nada muy muy interesante. Ok. Qué inútil es robar, tío. Hasta que pueda robar armas y entonces va a ser súper... ...fan, pero... Si es que puedo llegar a robar armas algún día. Que puede ser que no, la verdad. Um, ¿cuánto me das por último suspiro aquí? 50%. Creo que no es worth. Creo que es preferible en este tipo de situación. Nope, Totemano. Creo que es preferible simplemente utilizar a esconder y ya está. ¿Cuáles eran las normas? Lanzas piedra al chamanismo. En fin, no voy a utilizar nada de eso, así que... Hmm... No puedo utilizar nada aquí. Como mucho puedo atacar aquí. Es rebote mágico, que no me hace ilusión, la verdad. Pero es un 85%. O sea, la jodiendo sería si fallo. Si fallo, técnicamente, rebote mágico me devuelve a Ifrit. Y obviamente me podría haber matado perfectamente, vaya. Bueno. Oh, perfecto. Eso no han sido como un 70%. Me parece muy raro que haya fallado. Vale, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dar prisa a ti. Vale. Si consigo turno con ella dentro de poco, va a estar jodidamente broken esto. Vamos a protegerla a tope, ya está. Aquí nos movemos aquí. Voy a tirar una prisa sobre el propio Lizo. Porque el Lizo al tener acceso a magia también está muy bien. No tan bien como las invocaciones y tal, pero bien igualmente. Es que verdaderamente ahí podría pegar a varios si llego, claro. Porque creo que con ella no voy a llegar. Que es lo que me pone triste. Que se quede cerca, por favor. Quédate cerca, por favor. Puedo seguir haciendo daño a todo. No, este se va a mover. Quédate cerca de eso. No, estamos maldita. No, estamos maldita. Oh, acércate a ella. Acércate a ella. Vamos, acércate a ella. No, sigo sin poder golpear ahí, creo. ¿Verdad? Sería algo como aquí, a lo mejor. Pero no llega, creo. Pogchamp. Lo único que a este no le hace daño el fuego. Así que a lo mejor la mu. 65, 48, 70, 80. Let's go. Esto está balanceado. Ahora voy a fallar los cuatro. Balanced. Está un poco vertido en la Summoner. O Turbo PM. Puede ser Turbo PM perfectamente. Pero... No llega, creo. Hmm... Es que no llego a ambos, though. Porque aquí solo llego a este... Creo que lo mejor debería ser pegar así. ¿Y por qué no tengo magia doble? Porque si tuviese magia doble ya sería totalmente estúpido. De hecho, teniendo en cuenta cómo están puestos ahí... Tiene riposte. Bueno, pues tengo que utilizar algo tipo esto. No, eso cura. Menos mal que he visto el ma. Pues nada, ¿en vestido? 55% pero puedo probar. Ah, me están haciendo daño a los PM por algún motivo. Pues porque ha fallado. Porque si no le habría picado, la verdad. No. 0%. Actually, ¿y cuánto hago con electro? 168. ¿Y cuánto hago con hielo? Porque técnicamente lo que tiene es como un escudo. Pues si hago menos. Interesante. O sea, que en verdad anula uno y te baja el daño de otro. Que está bastante bien. Porque al final solo te pueden atacar con un tipo de magia. O tiene espejo puesto. No me he fijado en ello. O sea, que esa cosa verde es espejo. No lo sabía, la verdad. Bueno, me puedes robar todos los hieles que quieras, la verdad. Actually, en ese caso creo que es mejor que nos intercambien. ¿Por qué intercambiarse ahí lo que provoca? By the way, ¿puedo utilizar hojas sanctus aquí o cuenta como magia? Creo que puedo, ¿no? Porque al final creo que Hillary tiene más velocidad. Más velocidad, más evasión que Marsh. Juraría. Aquí solo hago daño a este. Aquí hago daño a los dos. Esto es otra doble hielo bastante easy, a no ser que falle. Overtuned. Muchísimo daño, muy gratis, la verdad. Por intentarlo, total, solo queda este. Rip. ¡Vamos! Oh, ese fue Doneth, estoy seguro. Pues ya está. Muy sencilla esta misión principal. Supongo que es el tema de que, claro, me he puesto a farmear al final, ¿no? O sea, me voy parando cada muy poco tiempo y por lo tanto subo mucho nivel. Dime todo lo que sabes acerca del chico que estuvo aquí. Quiero saberlo todo, ahora. Bueno, en realidad no sé mucho. Nos vendía alguna información sobre ese fugitivo. ¿Información sobre mí? Sí, estaba muy bien informado. Es gracioso que nos costó tan poco. ¿Te dijo algo más? ¿Sabes cómo se llama o en dónde se esconde? No, eso es todo, chico. Gracias, pero como te pille otra vez... Doneth, aquí. ¿Qué significa eso? Muy bien. Tenemos el bastón de Thor, al fin. Que va tocando. Y tenemos un anillo de ángel. Ok, eso es muy bien. Me da igual esto. Y dunas de Delia. Vale, a ver. Delia dunas. Delia, sí. Que también aparentemente da un buen objeto. En fin, voy a guardar un safe state rápido. Joya Mindu. ¿Que qué es esto? Ni puta idea. Podemos mirarlo, aunque yo me imagino que es como un accesorio o algo de eso. Joya Mindu da 3-3. Los leyendas dicen que posee el alma de Mindu. Accesorio. Nulo, piedra, sapo, kung fu, veneno, cegra, mudé y mitad de rayo. Eh... Accesories. Mindu. Gem. Nudeline, bla, 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 bla. Ok. No parece tampoco como una cosa muy muy tocha. Al final el Angel Ring es mucho mejor, supongo. Que por cierto, ya que estamos aquí, vamos a equipárselo a Hillary. Porque el anillo de ángel está roto. En el sentido de que al final es un autolázaro, que es una locura. Pero está bien, en el sentido de que si no estás utilizando cosas que anulan estado. Porque contigo tengo la cinta, por ejemplo. El coletero de oro creo que también... No, anula solo mudé. Por cierto, a ti te quiero quitar un anillo mágico, que tampoco es tan tan útil. Me gustaría comprarte unas botas de viaje. Vamos a latiendo un momentito. Porque quiero que tenga un poquito más de velocidad, ya que es súper lento. Se mueve súper poco. Y al final el movimiento termina siendo tremendamente útil. Al final... Con mucho necesitaríamos los Ninja Tabi, que dan más dos. Que están muy bien, pero eso es todo. El resto son los Dash Boots. Vaya. Así que no, no quería entrar aquí. Así que no sé. Voy a comprar un par de cosas y ya está, vaya. Voy a comprar dos de estas. Creo que necesito una... Ahora les explico. Creo que básicamente necesito una... Es que para ti vas a necesitar el daño sí o sí. O sea, ahora mismo, Mon Blanc, lo que necesitas es puto daño, tío. Así que no se lo voy a equipar, pero a ti sí. A ti te voy a equipar una sí o sí. Sí o sí o sí. Aunque pierda daño mágico. Me da un poco igual. Mientras tenga más... Más movimiento. Ok, pues el par de anillos de ángel. Tú tienes las botas de viaje. Nadie ha aprendido en nada que yo recuerde. A ti te tenemos que cambiar el bastón herético. Y te tenemos que poner un nuevo bastón. De torre. Que lo que da es electro plus plus. Que por fin... Nos baja dos ochenta y cinco. Que es muchísima menos magia, pero bueno. La cuestión igualmente... Actually, como mago temporal queda esto. Acelerar. ¿Qué hace acelerar? Vamos a ver. Acelerar. Acelerar el flujo de tiempo para actuar de nuevo más rápidamente. ¿Cómo funciona esta mierda? No lo entiendo. Vale, a ver. We... We... A... Thor. Thor, 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 Thor... ¿Lo habrán escrito como Thor, a lo mejor? Mmm... No lo parece, no. A ver, pues nada. Esto debería ser un rod, ¿verdad? Y es el... Thorrod? Pues sí. Estaba como Thorrod. Thorrod... Que al time mage le da Quicken. Quiii... Can... Quicken. 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 Tacticz advance. Quicken is learn more time mages and can be cast on any character except the target's CT to 1000, letting them take their turn immediately after Quicken is cast. Vale, o sea... Ok. No es un mal... O sea, no es tan mal. Lo que voy a hacer igualmente... Déjame sacarle una captura a esto para saber cuál es el equipamiento que llevo ahora mismo. Eh... Déjame sacarle una captura a esto solo por curiosidad. Vale, vamos a hacer una cosa. Cambiamos de oficio. Pasamos de nuevo a mago negro. Y aquí equipamos. Era el coletero de oro. La túnica negra. Fuck. La túnica negra. Eh... El bastón de Todor. El anillo mágico. Y las botas de viaje. Doscientos, doscientos, cuarenta y tres, doscientos ochenta y cinco, trescientos veinticinco, ciento treinta y dos... Eh... Cuatro, dos, treinta, cuatro, dos, treinta y cinco. Ok. Las estadísticas no cambian. Simplemente quería verlo, la verdad. Anyway. Eh... Hecho esto. Que por cierto. En el objeto ¿qué es lo otro que da? Para el ilusionista Tornado Loco. Interesante nombre. Vamos a ponerte magia temporal y vamos a aprender Electro Plus de momento. Electro Plus Plus. Perdón. De momento. Y ya está, ¿verdad? Creo que no he conseguido ningún objeto más nuevo. Broche... Único... Solo por si acaso, para que no se me olvide nada. Bastón de Todor. Ok. El escudo nada. Y aquí era la joya esta. Que está bien, pero ya está. Ok. Pues... Vamos a la taberna. Vamos a ver otra misión o algo por el estilo. Vamos a... Duelo. Un espadachín extranjero quiere desafiar al guerrero más fuerte de Isvalis. Yo no me atrevo. Agataje espadachín. Dieciocho mil guiles. Chirijiraden. Buen nombre. Uh... Chirijiraden. Tactics Advance. Es la espada más poderosa equipada por el soldado, el guerrero y el dragón. No... Da habilidades. Y ya está. Parece ser que... Solo para soldado, guerrero y dragón. Entonces no me renta mucho, la verdad. Carne y hueso da piel de tigreo jardiente. Y las arenas estas no se puede cancelar. Da una malla de dragón nada más. Curiosamente. Eh... Luego. Algo despierta. Me da una malla de dragón. Una boina de ladrón. Curioso que no se pueda cancelar esa. Estaba una túnica de hielo. Pues nada. No sé. Déjenme ver si hay algo aquí muy interesante o algo. Medalla de juicio, bla, bla, bla. Busca aliados de velador. Busca al animal manto de tierra. Algayata tomberi. Final... Final Fantasy. Tactics. Advanced. Weapons. Vale. Pues... Eh... ¿Dónde debería estar esto? Supongo que en knives, ¿no? Y parece que se llama la tomberria. Knife made for driving off tomberis under ilk. Pues no sé para qué sirve, la verdad. Parece como que es más útil contra tomberis o algo de eso. Da 10 de velocidad a 37 de daño, que no es malo, pero tampoco creo que sea útil. Y el depredador... Que le da al Defensor Last Berserk. Whatever. Eh... Báculo de vida. Paga torcida viva la reina. Flor lunar vara de agua. Lohengrin. Lohengrin. Ojo, carlalo. Lohengrin. Aunque creo que ya tengo una, pero... Si... Le da prisa al Templario. Toda minerva. Oh, claro. Esto debería estar en... Armor. Armor. Minerva. Noldark. Female only. Pues ya está. Interesante. Swayhander. ¿Esto es un arma? No. Parece ser que es como una especie de artefacto o algo, ¿no? Modista. No se sabe qué edad. Ya está. Vale. Pues... Nada. He aceptado una, ¿verdad? Juraría que he aceptado una. No, no he aceptado... Soy imbécil. Sorry, sorry, sorry. Vale. Misiones. Eh... Vamos a hacer la de duelo. Simplemente porque parece más interesante, pero... Vale. ¿Y dónde era esta cosa? Porque no tengo ni puta idea. Eh... Clan... Misiones... Duelo... No lo pone. Así que tenemos que buscar. Eh... Bien. Guay. Me gusta. Me parece muy entretenido de esta manera. Honestamente, a lo mejor es en el nuevo sitio que era este, ¿verdad? O sea... Menos mal. Pero... Sí. Me deberían poner este tipo de cosas, la verdad. Evadido el río Uley. A ver. Luchar arte navaja. No me gusta mucho. Vamos para allá, simplemente. Por cierto, antes de ir... Un momento. Me guardar un safe state porque a veces te salen... Te salen... Peleas automáticas o cosas así en ciertas zonas y dan mucha pereza. Navajas acorralar magia al color. Pues... Sinceramente no me gusta mucho, pero... Puedo tirar sin magia de color mientras me permita invocar. Así que estoy bien con ello. ¡Duelo! A no ser que sea una pelea de uno contra uno. No, es de cuatro. Cuatro contra uno. ¿Qué nivel está? Al treinta y dos, casi nada. Sin acorralar es un poco chungo, la verdad. Probablemente sea un poco chungo, pero... Bueno, vamos a intentarlo. Ponemos a Stivalix. Creo que Stivalix sin acorralar es un poco... No inútil, verdaderamente, pero no tan útil. ¿Bomblank? Fuera coña. Bueno, es que puede morir muy muy fácil, pero creo que es relativamente útil en algunos casos. Simplemente vamos a moverlo un poco para acá y ya está. Quizás no tanto, quizás para acá. Vale, vamos a intentarlo. Sigue estando a nivel treinta y pico, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¿Alguno de vosotros se crea un espadachín? Os eliminaré a todos, a la misma vez. Bueno, tú eres un luchador, ¿sabes? Pero... Prepárate. Es cuando tiene el turno al principio. Me tira un puño de esos que hace daño a nadie y me mata a todo el grupo. O se cargará al Itzo directamente. ¿No? ¿Baja por Marsh? ¿Daños inevitables? That's so weird. O sea, entiendo que me estás haciendo cuarenta y pico de daño al final, ¿no? Pero me habrías hecho muchísimo más daño de otra manera. Anyway, como estaba diciendo, la magia de color, o sea, no cuenta esta magia, ¿verdad? Porque si cuenta es un poco chungo. A ti no te hago daño, a ti te hago ciento cuarenta y dos. Vamos a ver. Porque yo con magia de color me imagino que es magia negra. Pero si esto cuenta, pues nada. Pues no. Con slime me lo cargo directamente. Probablemente con... Déjenme ver, porque a lo mejor tiene algo interesante que robar. Tiene peto de hueso, manillas y botas de vidas. Vamos a ver qué coño es el peto de hueso este. Eh, bone plate. Elemento oscuridad, absorbe oscuridad. Da cuarenta y dos de defensa, que no está nada mal. Ya, da muy buena defensa, la verdad. Setenta y siete por ciento. Bueno, la magia nevera no la puedo utilizar, así que lo que voy a hacer es utilizar una prisa aquí. Y aquí utilizamos hazaña daga. Y si incapacitamos, esto está hecho. Honestamente, esto podría ser un farmeo muy interesante, la verdad. Pero como no me importa, me lo voy a cargar y ya está. En fin, no es una idea horrible como pelea. Pero ya, falla en lo que es el desafío. ¡Qué fuerza! Es un honor, por fin puedo abandonar esta espada. Ok. La verdad es que la narración es generalmente lo que te esperas, al menos las misiones secundarias y tal. Son como diálogos muy obvios. En todo momento. Muy bien, pues Chirigiraden. Eh, Marge es maestro del combo de paladín. Nos dan un escudo de ejida, que ya lo teníamos en verdad. Rayo de armas de señor. Armas de señor está bien. Lo podemos quitar por espadas. Quizás por combo. Un combo es algo de lo que no suelo utilizar, vaya. Ok. Pues esa misión está hecha, así que nos volvemos a Spromm. Eh, honestamente creo que me debería parar en alguno de estos lugares. Eh, plan... Territorio. Vale, a ver. ¿Cuáles son los territorios que están invadidos ahora mismo? Ese y este. Ok. Sapo armas de señor prisa. Sure. Sinceramente, Marge creo que no tiene ya nada que aprender. Juraría. O sea, ya tiene el combo de paladín. Que de hecho, se lo voy a poner. Aunque verdaderamente, habilidad como incontenible de los soldados y guerreros. Incontenible de los... Es que es lo mismo, supongo. Pero bueno. Eh, by the way. Te voy a quitar premonición y te voy a poner contraataque. Esto está bien. Vale. Equipar objeto. A ver. Creo que ya tengo todo aquí. Usar funda es lo único. Pero es que usar funda me parece inútil. Cruz Santa ya lo tengo. El combo de paladín lo tengo. Oja, San Cruz la tengo. Ok. Pues simplemente me equipo con lo que más daño me de y ya está. Actually, un momento. 318. 319, 317, 307, 303. Vale. Pues nos equipamos con la supremacía. Aunque también es verdad que la supremacía me quita salto. Pero bueno. No creo que pase nada por ello. Pues muy bien. Marcia tiene sus mierdas, la verdad. Sapo armas de señor Prisa habíamos dicho. Voy a hacer esto simplemente por conseguir los 80 puntitos y ya está. Vale. Rico 80 puntos. Al final es esto. O sea, este tipo de misiones están para conseguir los 80 puntitos. Seguir subiendo las habilidades y tener a los personajes a más nivel. No está mal. Me parece que es quizás lo más llevable del videojuego. Porque lo de los clanes ya me parece un poco abusivo incluso. Pero estas partes están bien porque... No me gusta el tema de los días verdaderamente. Pero entiendo por qué está hecho así. Porque al final es como que te lo están invadiendo, ¿no? Es un poco pesado. Pero lo que siento que tiene sentido para mí es que al final lo que quieres hacer cuando pasan estas cosas... Ir a la zona en cuestión, ¿no? O sea... No sé. Vale. Es como que solo tienes esa zona. No es que se esté moviendo algo por el mapa. Y da buenos puntos. Así que tampoco pasa nada por ello. Vale. Vamos a pillar... Actually, la de la selva esta no es mala idea. Si la defensa fuese decente. Voy a hacer... Algo despierta. ¿Qué es esto o esto? Y creo que lo propio es hacer esto. Los dragones que suelen dormir dentro del volcán Roda son despertados. Están de camino hacia Baguba. Ayúdanos. Atalaya de Deil... De... Delia. Vale. 22.600 giles. Maya de dragón. Boina de ladrón. Mitones rayo. Bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer esta misión. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Letra de ladrón.